Jaume, ¿qué sensación te dejó este primer partido Hansi Flick que hemos podido ver? Pero que ya fue un poco la continuación de como mínimo lo que nos contó Dolera y los jugadores de Lulot, que evidentemente no podemos comparar a Lulot con el City, pero sí un poco la idea, ¿no? Yo tengo que reconocer que en este tipo de partidos disfruto como un EDA, porque ya me da igual el resultado, incluso te diré que el juego sí, pero el hecho de ir viendo el partido y ahora debuta Toni, ahora debuta Guille, ahora juega Mar Bernal, ahora juega Casado, son tantos jugadores que he ido siguiendo desde pequeñitos y que los vas viendo ahí cómo salen, ves ahí al Toni Fernández, el pase ese que dio con el exterior, cómo lanzó el penalti y ya sabes, no sé, me lo pasé mucho mejor que en la mayoría de partidos de competición donde todo es un poco más como rutinario, ¿no? Yo reconozco que soy un picho raro y disfruto muchísimo con estos partidos y vi a los chavales con una intensidad, con unas ganas, con una motivación increíble. A mí me parece que, no sé, no sé qué más necesitamos para decir, oye, me cojo y me avanzo a lo que dirá Jan Marín en cuanto a fichajes. Si podemos hacer un fichaje diferencial, muy bien, todo en ello. Pero si no, señores, tenemos la mejor academia del mundo, tenemos la mejor fútbol base del mundo, tenemos una masía increíble, increíble. Apostemos por ellos. Yo ayer veía a Casado Mar Bernal y pensaba, muy bien, si podemos fichar un pivote top, cojonudo. Si no, todo en ello, todo para estos chavales que son buenísimos, que son buenísimos. Y solo diré una cosa, ya por si me olviden no lo puedo decir. Hay una gran diferencia porque mucha gente en Twitter me dice, sí, sí, pero luego muchos se quedan por el camino, muchos fracasan. Yo solo diré una frase, que la gente se quede con esta frase. Si tú fichas cinco jugadores y triunfa uno, es un fracaso económico, deportivo, estás en la ruina. Si tú das la oportunidad a cinco chavales y uno te sale un Cubarsí o un Lamiñamal, es un éxito de nariz. Y la masía te permite eso, probar tres, cuatro jugadores y luego se te va a quedar uno. No van a quedarse todos, pero eso es lo que te permite la masía. Que tú los pruebas y luego nunca sabes el jugador que va a ir para arriba, el jugador que se le va a hacer grande, el jugador que va a explotar. Pero si tú les das esa confianza, alguno te va a explotar. Alguno te va a explotar y te vas a ahorrar una millonada. Te vas a ahorrar una millonada. Porque yo hago ya una última pregunta y no me enrollo más. Si hace un año preguntamos, ¿quién nos ilusiona más, Vítor Roque o Lamiñamal? Hubiera ganado Vítor Roque de goleada. ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Lamiñamal. Y en cambio lo de fuera, oh, Vítor Roque, Vítor Roque. Y no tengo nada contra el chaval. Le digo Vítor Roque como cualquier fichaje que pueda sonar. Y ahora que ahora todos la miniamal no lo cambiamos por el papel. Pero hace un año, cuando se fue de en Belé, todos queríamos fichar. Venga, ¿cómo le vamos a dar la responsabilidad a un chaval? Oye, lo tenemos en casa. Aprovechémoslo. Es la oportunidad histórica que nos ha quedado. No, olvidémonos de fichajes. ¿Que llega un fichaje? Cojonudo. Pero si no, tenemos esto y no lo tiene nadie más. Ningún otro club en el mundo tiene lo que tiene el Barça. Ningún otro club en el mundo se puede plantar contra el City, con Guille, con Toni, con Bernal, con Casado. No tienen este tipo de jugadores. ¿Tienen algún buen jugador? Sí, yo no digo que no, hay buenas academias. Pero lo que tiene el Barça es oro. Aplausos a l'estadi. Jean-Marie Dongol s'aixeca. Después del discurs de Jaume Marcet, i aplaudeix el davander azulgrana Jean-Marie Dongol. No, no, pero que Jaume tiene mucha razón. Pero yo siempre te he dicho aquí que si vamos a fichar un top, sí. Si no vamos a fichar un top, yo me quedo con los que hay. Eso lo tengo clarísimo. Pero claro, luego depende de lo que quiera el entrenador. Si va a confiar en ellos, que ya sabes. Pretemporadas suelen jugar todos los canteranos. Luego durante la temporada a muy pocos le dan la oportunidad. Es un entrenador que viene fuera. No sé si tendrá la paciencia que si hubiera tenido uno que conoce la casa, que ha estado aquí. No lo sé. No lo sé, espero que sí. Ayer me gustó mucho el partido. Pasé el primer partido, ve como, sobre todo la idea, las intenciones, lo que quería el entrenador. Se veía algo trabajado. Yo lo único que deseo es que tenga continuidad a lo que vimos ayer. Y que no sea solo el partido de ayer y algún flash más. Porque esto ya lo hemos vivido, esto. Entonces espero que le dé continuidad a esto. Ayer sí que me gustó y disfruté mucho, sobre todo la primera parte. Y me gustó ver a los chavales. Y veo, hay mucho nivel, hay mucho nivel. Pero ahora el entrenador será capaz de darle bola durante la temporada y dar continuidad a estos chavales que puedan desarrollarse y seguir creciendo. Eso es la duda. Pero yo, ya lo he dicho aquí, si no voy a fichar un top, no ficho a nadie. Y si el entrenador es capaz de dar continuidad a estos chavales, yo confío mucho. Yo sé. Y los chavales de la Masía están más preparados que cualquier fichaje que venga de fuera para jugar en el primer equipo. O sea, los conceptos los tienen ya, más que uno que viene de fuera. Eso no me sorprende. O sea, no me sorprende ver a los chavales ayer jugar como jugaron ayer. No, de la Masía te entrenan para eso, te preparan para jugar en el primer equipo. Entonces, cuando llegan al primer equipo, saben lo que tienen que hacer. O sea, no necesitan adaptarse como uno si viene de fuera. Que los conceptos son diferentes a los que hay en el fútbol fuera. Entonces, no me sorprende que los chavales de la Masía rindieran ayer. Y como cantera no hay ninguna cantera en el mundo que forman a los jugadores para jugar en el primer equipo. Y base a eso lo tienen, esa es la ventaja de todos los chavales. Entonces, no me sorprende eso. Luego, la duda es si el entrenador será capaz de darles bola durante la temporada y confiar en ellos 100%. Esa es la duda. Y si es capaz de hacerlo, yo tengo mucha confianza que puedan rendir. No me sorprende si rinden mañana. No me sorprendería. Depende ahora del entrenador si es capaz de confiar en ellos. A nivel futbolístico, ¿qué era lo que tú hace semanas que estabas esperando este momento? La idea de fútbol, yo quiero ver cómo juega Hansi, cómo el doble pivote o no doble pivote, ese 4-3-3, ese 5-3-2-1. Todo esto, ayer, ¿qué te desprende, Jean-Marie, de esto? No, ayer me quedé sorprendido, sinceramente. Sí, yo he visto matices que no me esperaba. Tampoco fue a lo loco de, quiero ser vertical siempre. Cuando podía ser vertical, lo era. Y cuando no, pues tenía el balón. Eso también es un matiz que yo creo que ahí se adaptará. Y ayer lo hizo muy bien. Los conceptos, lo que digo, las ideas, las intenciones ayer, nada que decir. Ahora hay que darle continuidad a esto, que eso es lo más difícil. Y ayer me gustó mucho el concepto de la presión alta, la presión tras pérdida, juntar mucha gente. Me gustó, me gustó mucho, ¿no? Y hay una acción que no sé si ahora... Que filtran un balón y Casado hace una falta táctica y le pide al central que tiene que saltar a él. Concepto así que ya se nota, se nota que está trabajado, que quiere presionar alto, quiere que la defensa juegue muy alto. También me gustó mucho con balón. No siempre era vertical. Cuando podía, sí, pero a veces también se daba otra vuelta con el balón. Y la verdad que me gustó bastante. Para siempre he partido con el ritmo alto que jugó el equipo. La verdad, si este es el nivel, yo me subo al barco hoy. Pero no sé si le va a dar continuidad a esto, que esa es la duda. Jaume, también aquí estos jóvenes que has hecho la exposición que has hecho al inicio, también son esponjas. También es gente que evidentemente coge el concepto muy rápido. Además, evidentemente, del plus que tienen de todos los años de la masía. Pero es esta sensación de que vamos a ver si los que van entrando van asimilando también esos conceptos que quiere Hansi Flick con su equipo. ¿No, Jaume? Sí, además, yo creo que hay una cosa que me ilusiona. Que es que hay un cambio. Yo creo que es evidente que hay un cambio del sistema. Que del 4-3-3, aunque con Xavi era un poquito esto del cuadrado, que al final eran cuatro centrocampistas, es un 4-2-3-1. Pero al final no es tan diferente al 4-3-3. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de un medio centro, son dos. Y luego hay uno liberado, que es el media punta. Y creo que hay jugadores que eso les puede beneficiar. Por ejemplo, Pablo Torre. Pablo Torre no es ni un interior, ni un extremo, ni un falso nueve. Es un media punta. En este esquema le va de maravilla. Le va de maravilla. Marc Bernal, para mí, un jugador muy beneficiado por este esquema. ¿Por qué? Porque es un híbrido. No es ni un interior clásico del Barça, ni es tampoco un pivote posicional. En cambio, doble medio centro, que puede guardar la posición, pero que puede ir arriba y abajo, le puede ir de maravilla. Casado. Casado como medio centro solo lo puede hacer bien, pero quizá le falta un poquito de magia, aunque la jugada del primer gol fue increíble el toque que tuvo. Con otro jugador al lado, y él no es tan posicional, también le gusta mucho tener recorrido, le puede ir bien. Entonces, creo que es una manera un poquito diferente, pero no es un cambio radical. No es como si hubiéramos fichado para entendernos a un entrenador capelo, para irme a un clásico y que juguemos a la contra. No, vamos a jugar un poco diferente. Creo que es verdad que no vamos a tener tanta paciencia, no vamos a tocar tanto el balón. Más directas. Pero creo que hay muchos jugadores que se pueden adaptar también a esta idea. Bueno, cuando juegan contra el equipo replegado, tendrá que tocar mucho el balón. O sea, él no va a jugar siempre contra los equipos que le vayan a buscar. Por eso digo que ayer me gustó, porque hubo un momento que dominaban al City, se volvieron a primera parte, el equipo intentaba jugar, o sea, darle una vuelta más. Y tampoco lo vi a lo loco como con su Bayern, que ponía la defensa en el otro campo. O sea, y digo que hay matices que he visto que si es capaz de mantenerlos, el equipo pinta bien. Entonces, ahora ya sabemos cómo es esto. Son nueve meses y hay que estar ahí cada día. Sí, pero sí que estoy de acuerdo que en el momento, a lo mejor que, sobre todo la primera parte del equipo, tuvo más posesión, pero era una posesión que era una posesión típica esta que teníamos de balón mano, sino posesión con ritmo, con movimientos, con un Pau Víctor, porque yo quiero ahí empezar a hablar un poquito de nombres propios. A Jean-Marie no le gusta mucho a veces focalizar, pero hoy se va a tener que mojar un poco, que bastante tiempo necesita para mojarse. Pero, hostia, los movimientos de Pau Víctor, Jean-Marie, ayer me gustaron mucho. Me gustaron mucho. No, yo ya lo vi en el Barça B. Te dije que antes de traer al Víctor, o que ya se ha puesto por él para jugar delantero, que no es un típico delantero centro, tiene movilidad, se asocia bien. La verdad que es muy bueno. Y ya lo veía en el Barça B. Para mí el año pasado fue el mejor del Barça B. Sin ninguna duda el mejor. Y ahí su partido también es partido de mucho nivel. Cómo viene a recibir, cómo juega con los compañeros. La jugada de segundo gol es de jugador top. O sea, cómo la deja pasar ahí, sigue en movimiento. Juega muy bien, la verdad. Pero yo siempre te digo lo mismo. Al final, un jugador, hoy en día, ya no tienes tantos jugadores que te marquen diferencia como antes. Entonces, es todo más colectivo. Si tú eres capaz de tener un buen colectivo, mira, la que la España ganó la Eurocopa, no tenía a los mejores futbolistas. Todo ahora, el fútbol es mucho más táctico, mucho más de pizarra, el entrenador, que son muy importantes hoy en día. Si eres capaz de sacar un rendimiento a tu equipo, colectivamente, tienes mucho ganado. Por eso no focalizo mucho en los nombres, pero el Pau Víctor me parece un jugador muy aprovechable para tener equipo, sobre todo en ese rol. También te puedes jugar detrás del punta, que no solo puedes jugar el de punta, también en esa media punta puedes jugar, y lo haría bien, y por fuera también. Lo que me parece un jugador muy aprovechable para tener en la plantilla. Pero lo que más me apetece es ver un equipo reconocible, un equipo con ideas claras, un equipo que cuando nos sentamos todos a verlo, sea reconocible, sepamos, el equipo juega así, esté nuestro Barça, luego ya pasará lo que tenga que pasar, pero todos queremos ver un equipo reconocible y con ideas claras. Jaume. De Pau Víctor, perdón. No, perdón, es que os escucho a veces un poco entrecortado, pero a mí lo que me gustaría destacar es que hoy en día tú para incorporar jugadores, me he apuntado aquí, hay cuatro vías. La vía del Madrid, que es fichas cracks consagrados y te gastas un pastón. Que si tú tienes dinero, oye, es una vía bastante segura, porque, oye, vas a fichar a Mbappé, vas a fichar a Chouamén, bueno, hay otra vía que es la de fichar jugadores complementarios, bueno, y que es un poco lo que ha hecho el Barça en los últimos años. Yo hice ayer una lista en Twitter, y yo tengo aquí, y es una lista inacabable de jugadores que son buenos jugadores, pero que no son diferenciales, ¿vale? Luego, tú puedes fichar apuestas. Por ejemplo, porque hay mucha gente que habla Masía, Masía, pero ayer, por ejemplo, hay muchos jugadores que me gustaron que no son de la Masía. Pau Víctor no es Masía, ha jugado en el Barça B, pero Pau Víctor es del fútbol base del Girona. Hay que decir las cosas como son. O, por ejemplo, Falle, que ayer no lo vimos, no es Masía, pero como Pedri en su momento. Son apuestas, Pablo Torre. Entonces, son fichajes más baratos, más económicos, pero con proyección. Y luego está Cantera. Entonces, yo creo que el Barça ahora mismo se tiene que olvidar de la carpeta complementos, fuera, la tiene que borrar, esta carpeta fuera. Si puede, económicamente, algún crack a por él, pero hacer estas apuestas que no son Cantera, pero que son Pedri, insisto, Araujo en su momento, Falle, Pau Víctor, Pablo Torre, y luego, si de esto, de cuatro apuestas, una te sale bien, como Pedri, por ejemplo, no te salió bien, no sé, Yusuf Demir, no pasa nada, no pasa nada. Y en la cantera, ya no te digo, ya no es de cuatro, es que tú puedes ir probando y al final das la tecla, mira, este jugador va al nivel, fantástico, o sea, tú un pivote, por ejemplo, oye, ¿qué te gusta más? Casado, Marc Bernal, ¿te gusta más Pau Prim? ¿te gusta más Dani Ávila? Los puedes ir probando y Flick los va probando y para mí hay una cosa que me ilusiona mucho, que es que el primer día ya Flick los pone, no es que faltan muchos, sí, 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 pero he visto otros entrenadores que no sé que han buscado lo que sea, pero que no los han puesto y yo creo que el club ha hecho muy bien las cosas en ya colocarle los mejores jugadores a Flick, porque yo estoy convencido que Flick a Guille, a Tony Fernández no los conocía, es imposible que los conozca, pero alguien del club se ha encargado de decirle no, tú vas a trabajar con estos y le han puesto los mejores, no le han puesto, no, los que han acabado en el B, le han puesto los mejores, los de más talento, los escogidos, se ha hecho un casting, se ha hecho una selección, cojonudo, porque hasta el año pasado Xavi, él mismo los conocía, se conocían los del infantil, Flick, evidentemente, no los conoce, pero alguien del club ha hecho ese trabajo y se los ha puesto y para mí eso es fundamental y seguramente nos sorprenderá el Fermín de este año, a lo mejor es Sergi Domínguez, no sé, digo un nombre, será Andrés Cuenca, que no esperamos, que no están en los focos, pero estoy convencido que cuando Flick esté ahí trabajando con ellos, a alguno le va a sorprender y a alguno lo va a poner, por ejemplo, yo creo, la sensación que tengo es que a Tony Fernández le encanta Flick, o sea, es un jugador que el año pasado era cadete, no lo olvidemos, que jugó con el juvenil B, lo puso toda la segunda parte, no lo puso cinco minutos, ha hablado de él más de una vez, lanzó el penalti, tengo la sensación que le gusta, bueno, pues ya veremos, luego está claro que lo que dice Yamari, cuando lleguen todos los vacas sagradas, cuando llegue la competición, ya veremos quién se gana, no se van a quedar. Yo por eso, yo por eso también, Jaume y Yamari, lo que no quiero es precipitaciones, ¿sabes? Que sí, que son muy buenos, que Pau ha dado el paso al frente, que la mina ha dado el paso al frente, pero que las urgencias o las ilusiones con esos chavales nos lleven a precipitarnos demasiado, porque si todo va bien, va a ir genial, pero si todo va mal, también es como una carga al chaval que no sé hasta qué punto le podemos hacer un poco daño, Jaume, creo, tú dius que no. No, por una razón, Gerard, porque no le vamos a poner la carga en un jugador, o sea, la carga será un casting, es así, es muchos jugadores y al final el que demuestre más nivel técnico, más nivel técnico, más nivel mental, fundamental, es el que se va a quedar, es el que se va a quedar y entonces el fútbol también tiene esto de cruel, por lo que sea, no aguante esa presión, pues se va a quedar fuera, pero, insisto una cosa, el jugador que ya está jugando en el primer equipo, tú te crees que le haces daño porque le pongas esa presión y luego no se puede quedar en el primer equipo, no, le abres la oportunidad, o sea, este partido de ayer lo ven todos los equipos y muchos de estos jugadores, aunque luego no se puedan conceder al Barça, se les abren las puertas, si está en un juvenil del Barça o en un Barça Atleti, los ve poca gente, si están en el aparador, en el primer equipo, los ve mucha gente y se les abre una oportunidad, que no te puedes quedar en el primer equipo, pues encontrarás otro camino, ya te digo yo, que a nadie, a ningún jugador le perjudica estar en ese momento, aunque hay algunos seguro que no está preparado, bueno, pues el que no esté preparado se quedará por el camino, pero aparecerá otro, el problema es que si no apuestas por ninguno, no lo sabrás, si apuestas, yo siempre digo, la gente se queda, Guardiola llegó y puso a Pedro y Busquets, es mentira, es mentira, tiremos de biblioteca, Guardiola puso a Víctor Sánchez, nadie se acuerda de él, se quedó por el camino, pero ¿qué le pasó? Bueno, pues triunfó en el español, puso a Jeffren, nadie se acuerda de él, puso a Isaac Cuenca, puso a Tello, puso a otros jugadores y al final, de cinco o seis apuestas, dos le salieron bien, pero no fue, Guardiola dijo, no, no, Pedro y Busquets, como ahora la gente piensa, no es así, probó a varios y al final, el más fuerte, se quedó, el problema es que esto con los fichajes, no lo puedes hacer, tú no puedes fichar cinco y quedarte con uno, porque es un fracaso, es una ruina, que es lo que nos ha pasado, yo tengo aquí la lista, yo tengo aquí la lista de fichajes y hemos acertado tres fichajes de cada diez en este siglo XXI y eso es una ruina económica, es una ruina económica, en cambio, acertar tres de diez apuestas de cantera es un éxito y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Mucha gente, no, es que vaya a experimentos, no, que no es ningún experimento, si tú apuestas por la cantera, al final, el que se quede va a ser muy bueno, o es un experimento la miña mal, o es un experimento o es un experimento Fermín, si son los que nos están dando mejor rendimiento, o sea, que llegue un fichaje, lo celebraremos todos, pero dejémonos de estar agobiados, ay, que no fichamos a nadie, si tenemos los mejores que nos suben, nos suben de abajo, si tenemos la masía, si nadie más lo tiene, levantemos esa bandera, y no nos agobiemos tanto porque si no podemos fichar, que tenemos esto, apostemos por ello, y luego si podemos fichar, ya ficharemos, ya ficharemos. Joan, porque hoy Marcet ha desallonado lengua al puta, está absolutamente un fallo. Ha vuelto bien en las vacaciones. Se nota que el puta está descansado, y va, 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 y ahí le dieron la alegría a los chavales, así que está desatado. Claro, 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 claro. Nunca es una embarcada poner a un canterano, mira, Guiu jugó un ratito con el primer equipo y sacó un contrato con el Chelsea, ¿sabes? Si no puedes jugar, tendrá algo, seguro, ¿sabes? Nunca es, es más embarcada para, me sabe mal, para Víctor Roque, que llega aquí, han pagado un dinero por él, viene de otro país, esto sí es más embarcada para él, para un canterano, jugar con el primer equipo es una oportunidad, una ilusión. Pero no nombres a Víctor Roque en este canal, porque creen que hay una campaña de desprestigio para Víctor Roque desde mi persona. No, para nada, me sabe mal, me sabe mal, si ayer lo vi y sufría por él, me sabe mal, me sabe mal lo que le está pasando, yo sé lo que es ir a otro país siendo joven y claro, yo vine de pequeño y encima fui directo al paraíso porque fui a la Masía y es otra cosa, él viene de otro país y eso es muy difícil, se tiene que adaptar a un club, a uno de los mejores clubes del mundo, competencia, y me supo mal viéndole ayer jugar, ¿sabes? que a los compañeros ni se la pasaban y eso, a mí se, ve, esto me sabe mal por él, en serio, sinceramente, me sabe mal, no es por nada, solo digo que a él sí que sufre esa presión de que han pagado un dinero por él, hay expectativas altas por él, cambio, un canterano es una oportunidad, una ilusión, es un sueño de pequeño, hay lucha todos los días, se entrena todos los días para poder llegar algún día en el primer equipo, si tiene la oportunidad de debutar o de jugar algún partido, y se queda por el camino y ya está en el primer equipo, algún equipo tendrá y será futbolista profesional, entonces, yo como dice Jaoma, nunca hay una embarcada, si sube, nunca quemas a un jugador de la cantera si lo subes al primer equipo, luego tienes que ayudarle para que siga creciendo, como ha dicho Jaoma, no todos llegarán, o sea, otros se quedarán por el camino, otros tendrán puente de jugar en el primer equipo, otros serán profesionales en otros equipos, y es así, pero nunca es, nunca quemas a un chaval si lo subes de la cantera por el primer equipo. Porque, Samari, tú que eres delantero, ¿tú crees que no vemos la mejor versión de Víctor Roque porque no juega en su posición? ¿O porque es que de momento? Es que en el Baza no puede ser delantero centro, ya te lo dije, cuando lo dije, solo puede jugar ahí, no, no, solo puede jugar por fuera, porque él destaca por ir al espacio, y en el Baza el delantero centro no siempre va al espacio, también se tiene que asociar, jugar de cara, controlar, a veces cuando el equipo está bajo, hay presión, al que buscan para que pueda jugar de cara el delantero, ahí a Víctor Roque le cuesta, por eso te dije que en el Baza solo rendiría si juega por fuera, para atacar los espacios, ahí tiene más espacio, luego en un equipo que defiende bajo, repiegue, pueda correr al espacio, es perfecto, pero siendo segundo a punta, no delantero referencia, en el Baza el concepto delantero es diferente a otros equipos, aquí te piden jugar más, salir un poco del área, no puedes estar allí solo yendo al espacio. Por lo tanto, por lo tanto, Joan, si tiene que jugar ahí, de momento, no está capacitado para jugar ahí. No, 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 si yo ya te lo dije el año pasado, por eso te dije que no entendí mucho que viniera ahora, o sea, yo creo que es un chaval que aún lo tienes que tener en otro equipo y para seguir ayudándolo a crecer, pero en el Barça no, no se hacen ventos en el Barça, tú ya vienes y te piden rendimiento, o sea, tienes que tener un mínimo y él ahora es muy difícil, muy difícil, entonces, no sé, encima cuando ves a Pau Víctor Juárez y tú dices, no, no hay color, ¿sabes? Entonces, para el chaval es complicado también, eso lo ve y quieras o no, sabe lo que está pasando, lo que están diciendo de él y por eso me sabe mal, porque viene de otro país y eso es muy difícil, la adaptación y encima un fútbol que no tiene nada que ver con lo que él ha jugado hasta ahora, ¿sabes? Entonces, es muy difícil y como delantero centro para el Barça no, no, no le veo, no, no tiene esas condiciones para ser delantero centro del Barça, pero por fuera, en un equipo que domina bien y que pueda ir al espacio, bien. Por lo tanto, tú lo cederías, ¿eh? Cien por cien. O lo vendería. Si yo, ya sabes que lo ceder y todo esto no es lo mío, no entiendo por qué vas a ceder un jugador que luego no lo vas a recuperar. O sea, él seguirá a otro equipo, no tendrá, no tendrá el concepto Barça para ayudarle a volver, entonces, ¿por qué lo vas a ceder? Si el club aún cree que le puede ayudar a seguir creciendo, tiene que estar aquí, pero si se va cedido ya lo pierdes, o sea, no seguirá a un equipo que le ofrece lo mismo que le va a ofrecer el Barça si vuelve algún día. O sea, no entiendo por qué cederlo. Si no te ha salido bien, pues lo reconoces y ya está y lo intentas vender y ya está y a otra cosa. Jaume, ¿algún apunte de la carpeta del brasileiro? A ver, yo no puedo hablar mucho de Vitor Roque porque lo conozco poco como todos lo estamos viendo de esto tal. Sí que es verdad que claro, ves ahí, por ejemplo, cómo jugó Kim Jun-Yen la segunda parte de extremo izquierdo, no es un extremo, es un interior, pero vas a tener que adaptar a este nuevo esquema y dices, ostras, cómo se asociaba, cómo jugaba y nos falta un jugador que ha sido campeón de Europa sub-19 recientemente, que es Dani Rodríguez, que a mí me parece un jugadorazo y que si no fichamos un extremo izquierdo y yo es que me la jugaría con él, un jugador hábil, un jugador potente, un jugador rápido, un jugador con un talento increíble. Oye, yo no tengo nada contra Vitor Roque, estoy totalmente de acuerdo con Jamari, me sabe mal, me sabe mal a veces cuando hacemos apuestas, fichamos jugadores y luego los criticamos mucho ¿por qué? ¿por qué? Porque esto, es lo que decías Jamari, este jugador sí que tiene presión, ¿por qué? Porque hemos pagado mucho dinero por él, entonces, hay que ser, hay que ser muy, 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 me sabe la palabra en Catrancuro, hay que ser muy especial con los fichajes, porque lo normal es que esto, es que les cuesta adaptarse, es que no acaben de arrancar, a no ser que seas un megacrack, un jugador de ese perfil medio, clase media alta, le cuesta mucho en el Barça, mira, yo no os voy a aburrir, pero desde el 2015 que ganamos la última Champions, atención, la lista, la lista, la lista, la lista de los fichajes, es que, es que, no triunfa ninguno, es que, Arda Turán, Aleix Vidal, Untiti, André Gómez, Silesen, Denis Suárez, Diñi, Alcácer, Dembélé, Coutinho, Paulinho, Semedo, y es rimina, es que, vamos y vamos y vamos y vamos, y vamos insistiendo, y nos vamos ilusionando, venga, fichar, 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 y estábamos bien económicamente, y nos hemos arruinado por esta anedia de fichar, es que, yo casi lo llamo una enfermedad, o sea, paremos, 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 miremos, analicemos, y fichemos solo lo imprescindible, lo imprescindible, porque luego nos pasa casos como este chaval, que luego nos, evidentemente que da pena decir, oye, no se lo merece, porque qué culpa tiene, él estaba jugando en Brasil, tiene el Barça, y luego aquí ve que le cuesta, en cambio los chavales, oye, para ellos es una maravilla, entonces, claro que hay que fichar, porque yo, no me olvido, que los mejores Barça de la historia, han tenido a Kugala, ha tenido a Cruyff, ha tenido a Maradona, ha tenido a Schuster, ha tenido a Ronaldinho, ha tenido a Rivaldo, ha tenido a Romario, ha tenido a Ronaldo, claro que hay que fichar, yo no voy a decir, no, no, vamos a hacer como el Athletic de Bilbao, solo Cantera, no, somos el Barça, y tenemos que competir, pero, pero, estamos en una situación, que nos la hemos creado nosotros, como club, como club, en la que estamos en una situación económica, muy difícil, muy difícil, pues señores, hagamos de la necesidad de virtud, y apostemos, pero más que nunca por la cantera, más que nunca, y no, es que vamos a quemar los jugadores, que no se queman los jugadores, que los jugadores no se queman, que no se queman los jugadores, que los jugadores que se queman, y hoy hice un artículo, este verano, antes de irme de vacaciones, Juan Pablo Galbarro, un chaval que estuvo aquí, en muchos años en la masía, y que le hemos dado la baja, eso es quemar un jugador, pero que eso pasa, eso es natural, eso, cada año pasa, para que llegue en fichaje, eso es, oye, fichas a un chaval de 11 años, y al cabo de 4 años, le dices, mira, lo siento, pero no cuento contigo, a ese chaval sí que le haces daño psicológicamente, pero es la crueldad del fútbol, es así, algún momento, mira, pasa, de ese no se acuerda nadie, en cambio todos, hoy pobre la miña mal, la miña mal está feliz de la vida, está feliz de la vida, pobre jugar sí, cuánta presión, es que nos preocupamos, o sea, es el mundo al revés, nos preocupamos por los que le van bien las cosas, y en cambio, dejamos, y no nos preocupamos de nada, al pobre desgraciado, o sea, es como si nos preocupásemos, del que le van bien las cosas, y en cambio, el que está en el paro, no nos preocupa, no, disfrutemos de lo que tenemos, no nos agobiemos, no, es que va a ser, yo estoy harto de leer en redes sociales, perdona Gerard, que hoy ya ves que tengo esto, no, es que es el nuevo Ansu, es que es el nuevo Ricky, es que es el nuevo Deulufeo, vale, y por qué nadie habla de toda esta lista que digo yo, por qué nadie habla del nuevo Mateus Fernández, del nuevo Semedo, del nuevo André Gómez, del nuevo Arda Turán, por qué nadie habla, que estos son los que nos han llevado a la ruina, no de Unlufeo, ni Tello, ni Ricky Puch, que estos, pues han hecho luego su carrera, qué problema hay, con Boyan, no, el nuevo Boyan, mira, ya estás creando el nuevo Boyan, qué problema hay, si el nuevo Boyan hizo una carrera cojonuda, qué problema hay, qué problema hay, es que no lo entiendo, y en cambio, venga, vamos a fichar, vamos a fichar, y, y, ni el 30%, el 30% triunfa, por tanto, oye, aprovechemos, aprovechemos esta situación que tenemos, que tú ves las elecciones españolas en todas las categorías, y todos son del Barça, la mayoría son del Barça, y no se llevan más, porque a veces les da vergüenza, yo hablo con gente de la Federación, y dicen que nos los llevaríamos todos, porque entienden los juegos, porque la Federación Española, sí, sí, claro, es que al final tienen que hacer un poco de politiqueo, de uno de aquí, uno de allá, pero, pero que se los llevarían todos, que se los llevarían todos, que a veces se llevan su poco, que son los mejores, porque tenemos una manera de trabajar, que yo siempre lo digo, desde los siete añitos, que esa es la clave, cuál es el secreto de la Coca-Cola, yo os lo digo, os lo digo, que cada año el Barça ahí prepara un Pre-Benjamín, que es la repera, que es la repera, la niña mal llegó en el Pre-Benjamín, Héctor Ford llegó en el Pre-Benjamín, Pau Prim llegó en el Pre-Benjamín, Margui llegó al Pre-Benjamín, y eso no lo tiene ningún otro club, los otros clubes empiezan a mirar, venga, el cadete, el infantil, y el Barça ya los prepara desde pequeñitos, desde pequeñitos, Toni Fernández ayer debutó, está en el Barça desde Alevines, Guille Fernández lo mismo, y esos chavales, tú viste cómo tiró el penalti, Toni, eso no es postureo ni nada, el chaval tiene el penalti. No, más o menos, Toni ayer tiró el penalti, como tú estás ahora, sin pantalones, porque vas con el rabo fuera, hoy Marsepa directamente, va con el rabo fuera, porque está dando una exhibición increíble. No rías, o sea, me alegro, rías. No, no, me alegro, me alegro verlo así, me alegro verlo así, me alegro mucho, encima tiene motivos hoy, para venir aquí y hablar así, entonces, por lo de ayer, tiene muchos motivos, y me gusta, me gusta verlo así. Bien, bien, Jaume, bien, bien, estamos aquí contigo. Dale, dale, estamos contigo. Luego lo veremos, luego la realidad, vamos a ver, flip, luego a lo mejor, los entrados, luego al final son muy conservadores, miran lo suyo, los galones cuentan mucho, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, ¿sabes lo que ha pasado históricamente? Y esto yo lo he vivido, que muchos entrenadores ni han llegado a conocer a los jugadores, y yo eso es lo que siempre destacaba de Chávez, Chávez tiene un conocimiento de la cantera increíble, y eso me ilusionaba, y ahora lo que me ilusiona de flip, no es que flip conozca al KDTV, porque no lo va a conocer, pero que sí que el club se ha dado cuenta de la situación que hay, y le ha dicho, mira, flip, esto es lo nuestro, esto es lo nuestro, y flip como mínimo los está conociendo, y a mí me ha encantado que se los haya llevado todos a Estados Unidos, porque yo me esperaba un corte ahí, venga, nos llevamos 20 y 10, venga, vete para los juveniles, vete para el Barça Atlético, y no lo he hecho, porque los quiere ver, los quiere observar, los quiere analizar, los está examinando, y eso es increíble, porque a ti te pueden decir, no, este es muy bueno, este corre, este no sé qué, pero si tú en los entrenamientos los ves, en los entrenamientos los ves, en los entrenamientos, y si Amarillo lo sabrá, no se engaña, o sea, si Tony Fernández tiene calidad, tiene regate, tiene gol, en el entrenamiento se ve, luego lo tiene que demostrar en el partido, pero, y ahí lo está viendo flip, ahí lo está viendo flip cada día, y eso a mí me ilusiona, de que va a contar con ello. Eso espero, Jaume, porque cuando empiece la temporada, si no juegan ninguno de estos, todo lo que hemos dicho aquí, no sirve de nada, lo buscarán, lo buscarán, claro, claro, tenemos que, tenemos que ver cuando empiece la temporada, cuando, a la hora de verdad, si Flick es capaz de aportar por ellos, eso, por eso yo digo, lo que vi ayer, sí, pero ya sabes cómo es esto, esto es muy largo, y en tres semanas, que fue el primer partido de Liga, quiero ver si Flick es capaz de ponerlos a jugar, bueno, pero, esto es mi duda. Tampoco a lo mejor va a tener mucho, también te lo digo, va a tener que tirar de algunos de ellos, como estén bien, porque habrán otros que llegaran la semana del estreno de la Liga. Sí, sí, pero es capaz de ponerlo a los dos fichas de Champions League. Yo creo que Marc Bernal, para mí, se va a quedar en el primer equipo. Para mí también, y yo tengo ganas de verlo, rodeado de todos los, de Gundogan, de John Pedri, y todo esto, tengo ganas de verlo, y yo lo veo con un potencial para mí, ayer fue el mejor, con esa personalidad jugando contra el City en medio campo, es que, tengo ganas de verlo, por eso te estoy diciendo, si yo no sé ahora si Flick será capaz de decir, Marc Bernal titular, no lo sé. Esto es mi duda, pero yo ayer vi al chaval, y le veo con una personalidad, y digo, hostia, a mí me gustó mucho, ya lo he visto en el último tramo, con el Barça B, que con la selección, no sé qué le pasa, pero allí no, no puedo a este nivel. Yo me he cansado también de decirlo aquí, y la gente estaba como estaba, sí, 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 si podemos, si podemos, genial. Anbiad, espérate, me faltaba una cosita, y me estaban arreglando el tema. Cuando decíamos, hostia, es que no tenemos la figura del pivote, del pivote, no, es que no hay pasta para este, para otros, y yo decía, coño, digo, ¿y si Hansi está viendo que tiene un potencial acojonante con Casado y con Bernal en esa posición, y que prefiere pegar la inversión en otro lado porque considera que arriba nos falta un poquito más de punch y nos falta un poco más de gol? Porque nos queremos mucho a Robert Lewandowski, pero Robert Lewandowski, ayer también, Joan, madre mía, hubo algunas que digo, por Dios santo, pero un poquito de ritmo, es normal, acaba de llegar, no ha hecho pretemporada, todo lo que tú quieras, pero tuvo dos que digo, nanó, una mica de ritmo, ¿sabes? Ha dicho, ha dicho que él siente que va a meter más goles que el año pasado, bien, pero necesitamos, necesitamos pólvora, necesitamos pólvora allá arriba, necesitamos cosas, Joan, necesitamos cosas. Te fijaste, es una que tiene Lewandowski, que tenía solo a Toni a la derecha, y Toni se la pidió, no se quedó ahí paradito, y casi que le protesta, y que al final yo pensaba, Toni, tranquilo, que aún, atención, pregunta para Jaume, y ya voy, ya voy un momento Liz, que nos han traído una cosa, y voy para allá, pero pregunta para Jaume, muy interesante, y después, primero va a contestar Jean-Marie, y después Jaume, y dicen, sí, sí, pero el día que fallen, que llegará, porque son jóvenes, y hasta los mejores fallan, los matarán, y los matarán los nuestros, a los jóvenes, si tienen que jugar, y tienes que jugártela con ellos, después la gente se los cargará también, ¿cómo se gestiona todo esto? ¿Tú crees que ahora el equipo, y el club está preparado, para esa gestión de los jóvenes, que vayan entrando, y que sean muy protagonistas de Jean-Marie? Pues si no está el club para eso, mal, ¿sabes? Ahí está la clave, que si tú, si tú confías en estos chavales, y los pones a jugar, claro, cuando vienen malos momentos, tienes que estar ahí también, para apoyarlos, ayudarlos, y tiene que haber malos días, todo el mundo, hasta los mejores, como ha dicho la pregunta, tienen malos días, eso no me preocupa, al final esto de fútbol, y luego uno no tiene una carrera, donde siempre está un 10, hay momentos de bajones, hay momentos malos, hay días donde no estás fino, y eso no tiene que cambiar, ¿por qué no hay que poner a los chavalas? El chaval tiene que jugar, si tiene nivel, jugará, y si algún día tiene un día malo, pues ahí está el club, ahí está el entrenador, ahí está el entorno, para decirle, hoy has estado mal, pero no pasa nada, el siguiente partido, eso también te preparan, cuando estás en la masía, no solo te preparan para jugar, un juego de posición, también te preparan para esto, y cuando hay días malos, estar ahí alguien para apoyarte, la familia, todo el mundo tiene días malos, no me preocupa que un chaval, no lo vamos a poner, porque tenemos miedo del día, que lo haga mal, no, lo hará mal seguro, y la Min también tendrá momentos malos, todos, y Cubar sí, y todos, que es totalmente normal, no es un argumento, para no poner a los chavales, creo que si valen, los tienes que poner, sí o sí, y si luego ya hay momentos malos, pues ya se gestionará, pero sí que el club, ahora Cubar sí, el final de temporada, Cubar sí no fue espectacular, como cuando empezó, y ahí sigue, no hay que matarlo, porque hizo algunos partidos regular, no, esa es la clave de la carrera de un futbolista, y desde pequeño ya te lo enseñan en la masía eso, entonces esto me preocupa a cero, si tienen que jugar, que jueguen, ese no puede ser argumento para no ponerlos. Totalmente, totalmente de acuerdo con Chamaní, eh, y solo decir una cosa, yo recuerdo la época de Johan Cruyff, que apostaba mucho, Ferré, Guardiola, Amor, Sergi, luego los de La Peña, Celade, Rouget, que, ¿qué hacía? Cuando tenían un mal día los chavales, salía él y decía, no, no, meteros conmigo, y con los veteranos, a los veteranos les apretaba, a los chavales tranquilos, y ya llegará el momento que les exigiré, y al revés, el día, que lo hagan muy bien, ese día Johan Cruyff les metía un palito y tal cual, y ayer, yo, por lo que vi también, Flick, le preguntaron por Marc Bernal, y no quiso tampoco elogiarlo mucho, ya me parece bien, decir, bueno, ya lo gestionaré, yo tampoco quiero aquí que nadie se crea más importante, y al revés, a lo mejor es más importante, el día que lo hacen bien, tenerlos con los pies en el suelo, que no el día que lo hagan mal, ya los ayudarán los compañeros, ya lo ayudarán el entrenador, el cuerpo técnico, su familia, su gente, porque si tenemos miedo a eso, bueno, pues tenemos miedo de salir a la calle, y que nos tropezamos, o que tengamos un accidente, no haríamos nada, es lo que dice Jean-Marie, bueno, pues sí, va a pasar, va a haber mal momento, o sea, Cubarcy el otro día tuvo un mal día, ya salieron las cavernas, que Cubarcy, no sé qué, tal cual, a decirle de todo, bueno, pues eso ya lo sabe, pero que lo hagan, pues nuestros, entre comillas, rivales o enemigos, bueno, pues ya entra dentro del guión, lo que no tenemos que hacerlo, y eso estoy contigo Gerard, es nosotros, tenemos que tener un poquito de paciencia, porque todo jugador necesita también cocerlo, un proceso, esto estoy contigo, no podemos esperar ahora, que Tony Fernández con 16 añitos, ya esté hecho, no, se necesita una paciencia, y por eso, no pueden jugar, yo siempre lo he dicho, todos los jóvenes de golpe, tienen que ser una mezcla, veteranos, jóvenes, jugadores, una mezcla, y poco a poco irnos introduciendo, la clave, de que Lamine y Cubarcy este año, para mí hayan funcionado, es que han jugado con titulares, si pones a todo el Barça B, pues el equipo se desmonta, y eso ayer es el miedo que me daba, que era, no había prácticamente titulares, y aún así, para mí tiene un mérito increíble, cómo compitieron contra el City, y eso que en muchos momentos no fue estilo Barça, no, porque estabas ahí, que estaba test, pero mostraron un orgullo, unas ganas de competir, de resistir, que a mí me emocionó, de decir, oye, y no es lo que están acostumbrados, no es lo que han vivido, en la cantera, de tener el balón, de jugarlo, pero metieron la pierna, con unas ganas, con un day, que a mí me hacía sentir orgulloso, es decir, cómo están resistiendo, si sufren, si saben sufrir, luego sabrán disfrutar, porque el talento lo tienen, y la manera de jugar la tienen.